A los puntos clave más específicos para extranjeros. Que no hay limitaciones en el acceso a extranjeros a puestos de residencia. Esto es importante. No es como puede pasar en el examen MIR de España. Que hay un cupo para extranjeros. En Argentina no. Compiten en igualdad de condiciones. No importa si estudiaste en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Perú o en Honduras. Vas con las mismas chances que el médico que se graduó en Argentina. No hay un porcentaje de vacantes dedicados a extranjeros. Si el extranjero da un examen excelente. Va a quedar en el primer puesto y va a poder elegir el mejor lugar. No hay competencia. No hay un cupo. No hay una limitación por ser extranjero. Este es un punto clave. Es un punto muy importante. Otro punto que adelantábamos recién. Que el residente recibe un salario mensual. Un sueldo todos los meses. Y otro punto clave son los requisitos. Se va a necesitar el título de médico homologado. Ya sea por conválida o por reválida. El promedio de la carrera. Y DNI. Bien. Ahí alguien comentaba cuando se presentaba que ya tenía convalidación y DNI terminado. Yo le decía. Bueno, ya está. Te queda estudiar para el examen. Y rendir el examen de residencia. Ya teniendo título convalidado y el DNI. Ya hicieron la parte burocrática más tediosa. ¿Sí? Ahora queda el segundo paso que es prepararse para dar un buen examen e ingresar a una residencia. ¿Sí? Esto es para inscribirse. Esto es al momento de la inscripción. Mientras que para poder ejercer como médico van a requerir el título de médico homologado, DNI y la matrícula nacional. ¿Bien? ¿Hay edad límite para presentarse? Esta es una pregunta que nos llega muy frecuentemente. Y se las voy respondiendo. Para algunos concursos me ponen una edad límite de 30 años. Para otros concursos edad límite de 35 años. Y para otros, como la de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los más importantes. ¿Sí? La edad límite son 8 años menos que la edad jubilatoria. ¿Sí? Así que, si tienen menos de 50 años, ni tienen por qué preocuparse por el tema de la edad. ¿Ok? Van a tener chances de ingresar a excelentes residencias. Por otro lado, hay algunos concursos que me ponen como limitación un máximo de años de graduado. Por ejemplo, algunos concursos me dicen, no te puedes presentar si tenés más de 5 años de graduado. O sea, si tu título de médico dice que te graduaste en 2018. 18, bueno, para ese concurso, el año que viene, 2024, no te puedes presentar. Porque tenés más de 5 años de graduado. Pero, esta restricción, cada año que pasa, está siendo cada vez más flexible. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires, sacaron definitivamente esta restricción. En un momento era 8 años de graduado. En el último concurso definitivamente lo sacaron. Y sin importar cuántos años de graduado uno tiene, se puede presentar igual. ¿Ok? Veremos qué pasa en 2024. Pero, para que se queden tranquilos, esto que irán restricciones históricas en los concursos, la edad, menor de 35, y no más de 5 años de graduado, cada vez están tendiendo a flexibilizarse más. Y, por más que tengan, no sé, 8 años de graduado y 40 años de edad, existen chances igual para entrar a una residencia.